Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy RememberV2 Y bueno, pues teníamos abandonado un poquito el tema de club, ¿no? Bueno, la verdad es que jugamos, pues prácticamente, no voy a decir todos los días, pero casi Y bueno, pues se me han ido acumulando partidos, así es que lo que haré será resumir los 4 partidos que hemos jugado hasta ahora Bueno, hemos jugado 5 partidos, este es contra Inazuma Eleven, ¿vale? Bueno, este fue un partido en el que, bueno, merecimos, yo creo que merecimos bastante más No tuvimos una pizca de fortuna, tiros, bueno, nosotros vamos de amarillo, Green Team va de amarillo, ¿vale? Inazuma Eleven va de negro Y bueno, pues ya estáis viendo, ¿no? Los tiros que tampoco fueron muchos ni muy claros Bueno, esta ocasión, por ejemplo, sí que lo fue, ¿no? Podía haber acabado en gol Bueno, esta también lo fue, esta también fue una clara ocasión Que, bueno, pues fijaros, ¿no? Rebota en un defensa y se va afuera Eh, no, no tuvimos mucha suerte Sí que es cierto que, bueno, pues como veis, los tiros a puerta y demás estaba bastante, bastante nivelado Y la posesión, pues sí que era nuestra Eh, bueno Las ocasiones, como ya digo, para los dos equipos No muchas, pero, bueno, fijaros este, este tío al palo Que, bueno, que, que no entra, pues no sé, no sé ni por qué, ¿no? Y ya veis que, que eso, pues lo he dicho, ¿no? Pues que no tuvimos demasiada fortuna En esta ocasión también, el centro tampoco era demasiado bueno El centro, lo puse yo, el centro no era muy bueno No, no es que sea muy, muy fuerte central, ¿vale? No suelo hacerlo tampoco Y si lo hago suele ser del revés Bueno, pues esta es la jugada del gol Aquí se nos, se nos echa además el tiempo encima Porque, bueno, es un, un gol que nos marca en el minuto 72 Y no queda mucho tiempo para, para intentar remontarlo Recordamos que, bueno, pues que, que no No, no hemos empezado mal Pero tampoco hemos empezado bien, ¿no? Este, este rey de la colina Que es así como se llama Esta, bueno, especie de liga, ¿no? Que, que ya digo, ya más adelante Pondré la, la clasificación Para que veáis como, como va un poquito Como funciona un poquito Bueno, este centro, que tampoco Que tampoco acaba en nada, ¿vale? Bueno, ya veis que, que no tuvimos mucha fortuna Eh, os dejo un poquito también las estadísticas De como fue, primera derrota de, de Green Team Y bueno, pasamos al siguiente, al siguiente partidito Eso sí, antes, como ya he dicho Os voy a dejar las, las estadísticas Para que veáis un poquito, ¿vale? Sin más, no quiere decir nada Bueno, tuvimos un poquito más la posesión Ellos tiraron más Y se llevaron los tres, los tres puntitos A su casa Bueno, y si ya habíamos dicho En el primer partido, ¿no? Que fue la primera derrota Bueno, vais a ver como, como en este Nos descolocamos totalmente Y bueno Ya digo Muchos empates Por ejemplo Aquel, aquel Dos a dos Contra los putos Amos En el que, bueno Íbamos ganando 2-0 Y nos, nos acabaron remontando Y bueno Pues todo viene un poco condicionado Por esta expulsión, ¿vale? Esta, esta falta tempranera Al borde del área Que la verdad es que, bueno Que, pues quizás hubiera acabado en gol Pero, fijaros Que, que incluso el, el disparo, ¿no? Ya, ya lo había efectuado Bueno, nos pitan la falta Pero no es la falta Es la expulsión Y, eh, el siguiente gol, ¿no? Que nos acaban poniendo, pues Ya digo, pues Pues muy cuesta arriba el partido Porque estar con uno menos es Es, eh, bueno Pues es muy importante En el juego, ¿no? Pero en el, en el once contra once Lo es más aún, ¿no? Eh, aún y todo Bueno, pues no No, no lo estábamos haciendo Demasiado mal, ¿no? Fijaros ese, ese Disparo cruzado Que, bueno Pues que no, no acabó en gol Y, bueno Y seguíamos intentándolo Yo no voy a decir En la primera parte Tuvimos varias ocasiones Eh, y bueno Y, y el juego Que estábamos haciendo No era malo del todo Pero sí que es verdad Que, bueno Pues que, que te condiciona Te condiciona bastante La expulsión Y en la segunda parte Vais a ver como, bueno Pues, pues prácticamente Ni jugamos, ¿no? Fijaros esta ocasión También es eso, ¿no? Es, es, este, este juego Que, que bueno Que, que sí Que a veces tienes suerte A veces no la tienes Ya veis que la posesión Aún y todo Seguía siendo nuestra, ¿no? En esa primera parte Luego ya digo Eh, esta ocasión Que tenemos aquí Este centro Y, bueno Y yo diría que poquito más Eh, a nuestro favor, ¿no? Ya fueron ya Jugadas más que nada De ellos Eh, acabamos cambiando La formación Fijaros ese disparo Al larguero Bueno, acabamos cambiando La formación Pues un poco Para, para intentar Tapar ese hueco Y, bueno Fue, fue casi peor, ¿no? Porque ya sabéis Que le dais al, le dais Al pause Eh, cambiáis la formación No hay mucho tiempo Eh, estábamos todos Descolocados Nadie sabía En qué posición Exactamente estaba jugando Y fue, fue peor El, el remedio Que la enfermedad, ¿no? Fijaros Bueno, aquí Un poquito de, de mala suerte También, pero Bueno Se merecían el gol La verdad Hay que decirlo todo, ¿no? Que, que, bueno Pues que, que ya veis que Bueno, ya veis O ya he dicho Que, que es que no tuvimos Muchas más ocasiones Nosotros para Pues para Ni siquiera Para intentar finalizar, ¿no? Estábamos ya totalmente Bueno En nuestro campo Pero no porque nosotros Quisiéramos Sino porque El rival Nos obligaba a ello, ¿no? Eh, nos presionaban Duro arriba No había manera De sacar el balón jugado Bueno, ya veis Las estadísticas Que, bueno Que la posición Se nivela un poco más Incluso, bueno Pues los tiros Eh, prácticamente Nosotros en esta segunda parte Nada, ¿no? Cero patatero Bueno Y este siguiente partido Este tercer partido Es contra Estato Buena El anterior Que me parece que no lo dije Era contra Wizards, ¿vale? El equipo que, bueno Pues que nos metió Un asomantagoles ahí 3-0 contundente Era Wizards Y este es Estato Buena Y, bueno Pues el partido fue Bueno, pues Muy distinto, ¿no? Claro que tampoco Tampoco sufrimos Ninguna expulsión Y ya digo Que una expulsión En el 11 contra 11 Pues estás Estás muy condicionado, ¿no? Pero, bueno Vamos con este partido Ya veis Eh, bueno Algunos tiritos Seguramente este Este partido Haya sido uno de los De los más sosos Y aburridos Que haya jugado yo Bueno, ese Ese disparo que hago yo Desde fuera del área También va fuera Pocas ocasiones Y además, bueno Veis que Que la posesión Pues es bastante amplia La que tenemos En ocasiones Incluso también Varios tiros fuera Pero es que es eso Que es que iban fuera, ¿no? O sea, tiros igual de Un poco de lejos Que van fuera Y que no Que no supone Que no suponía Pues prácticamente Peligro, ¿no? Para Para el Del rival Muchos centros En esta segunda parte Casi todas las ocasiones Son esto Centro, centro Y más centro Por ambas partes, ¿vale? No quiero decir Que ellos tuvieran Se dedicaran a centrar Simplemente es que El juego iba mucho Por el medio Se jugaba mucho En el medio del campo Por el centro Quiero decir Y bueno, pues Bueno Ese disparo al palo Yo creo que casi Que fue lo mejor De todo el partido ¿No? Y bueno Pues una pena ¿No? Porque bueno Aquí Penalti clamoroso ¿No? Luego Luego encima Es que es eso ¿No? Que a veces Te pita cosas Que Pues que no debería De pitar Otras veces Que sí Otras veces Que bueno En fin ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? This is FIFA Señores Y poco más Que decir de este partido Que ya digo Que desde mi punto de vista Fue uno de los más sosos Que he jugado Con, bueno Pues con ocasiones Sobre todo en la segunda parte Las ocasiones Prácticamente eran Centros Y bueno Intentar rematar de cabeza Que no se consiguió Pero Bueno Ya veis 0-0 Y El siguiente partido Partido de liga Evidentemente Fue contra piratas ¿Vale? Ahora os comentaré Un poquito más Sobre ese partido Que se jugó Contra piratas Que era de liga Y por qué Yo no lo jugué ¿Vale? Pero vamos Al siguiente partidito Bueno Pues como os comentaba No jugué contra piratas Porque yo no estaba convocado ¿Vale? Hacemos rotaciones En el equipo Y a veces Pues te quedas sin jugar Ese fue mi caso Contra piratas Mi equipo consiguió Ganar 2-1 Lógicamente El partido No está grabado Así es que No os puedo mostrar Ninguno de los goles Pero bueno Bueno es que saliéramos De esa racha De Pues eso ¿No? De 2 derrotas Y un empate Y bueno Pues de una manera Un poco todo consecutivo Hacia tiempo Que no consigamos La victoria Bueno Y esa fue Esa fue Bueno Pues nuestra victoria Después de 3 partidos ¿No? Contra piratas Ya digo Que yo no puedo jugar En este partido Es contra Los putos amos Un equipo Al que ya nos habíamos enfrentado Bueno Fijaros La ocasión ahí ¿No? Que pena Que no pudiéramos Hacer Bueno pues Buscar un poquito Esa efectividad Que nos hace falta La verdad De cara a puerta Porque No conseguimos Marcar muchos goles Muchas veces Por mala suerte Y demás Bueno En fin Jugada de gol Jugada de peligro Jugada de gol Bueno ya veis Un balón Por la banda Y ahí yo Bueno el delantero Centro Se había quedado Un poco rezagado Por eso Ocupé su posición Y ya pues La mantuve Hasta el final Y mira pues Con la buena suerte De que con mi muñeco Pequeñito ¿No? Pues Pues pude coger el balón Y rematarla Rematar el balón De cabeza Y la verdad Es que muy contento Por haber marcado Gol de cabeza Porque falta me hace O sea Subir hazañas Al muñeco Vamos O sea De lo primerísimo Que tengo que hacer Pero es que No tengo No tengo Demasiado tiempo Y bueno pues Francamente Creo que Tampoco está Tampoco lo estoy haciendo Demasiado mal Con el muñeco Así Así es que Bueno Poquito a poquito Y con paciencia Y cuando tenga tiempo Pues Cuando tengo tiempo Me suelo meter En alguna partida Estás informal Y digo Bueno voy a subir Aunque sea Alguna hazaña De jugar partidos O algo Bueno fijaros Esta es otra acción De gol ¿Vale? Por la banda Ese centro A contrapié Me encanta Poner los centros Así ¿Vale? Se me da Bastante bien Coge muchísimo Efecto Y si el delantero No entra En el fuera de juego Bueno pues Ya veis ¿No? Que Que si que ellos Tiraban quizás más Pero fuera de la portería Nosotros conseguimos Materializar dos Pero recordemos Que este equipo Eh Los putus amos Eh Fueron los que nos remontaron Ese 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 partido Que íbamos tranquilamente Ganando 2-0 En la primera parte Y en la segunda parte Nos consiguieron remontar ¿Vale? Y Por lo tanto Siempre hay que tener cuidado Con Con un equipo así Eh Incluso estuvieron a punto De ganarlos Con aquella jugada Que bueno Que muchos recordáis Igual en el 90 Y bueno Centro Y gol Se nos dan fatal Los centros Los Defender Los corners ¿No? Más que nada Nos meten muchísimos goles Así No sé La verdad No creo que hagamos Igual nada más Bueno ese pase Que me ponen Fijaros ¿No? Eh Entrada Bocadillo ¿No? Más que entrada brutal Bocadillo Fijaros en la repetición ¿No? Ahí está Como Como me derriba Y bueno Pues justo en la frontal del área El capitán Dijo Ponerse la rem Que la tire No creíais No creíais Yo no Yo no pedí la falta Porque No creía que ¿Sabes? Con mi muñeco así Eh Apenas había marcado una No suelo tirar las faltas Nunca Tampoco en el club Tampoco las quiero Porque es que mi muñeco Está bastante Podrillo ¿No? Entonces lo que suelo utilizar es Eh El efecto del diablo ¿Vale? Con el segundo lanzador Pero dije Va Esta gente que ya me conocen Seguro que Que lo ven así ¿No? Que ven Que piensan que voy a tirar así Así es que Me decidí por Tirarla directamente yo Y bueno Aquí os dejo la repetición De Del gol de falta Eh Bueno ya veis que luego Posterior Nos marcan ellos El El 3 a 2 Pero bueno Igualmente pues ya Ya habíamos terminado de ganar ¿No? La falta la verdad es que genial ¿No? Porque la barrera salta bien El portero se tira bien Pero es que Guau Era imparable ¿No? Me salió muy bien Me salió muy bien la verdad Y bueno pues Pues poquito más Eh Minuto 90 Ya era hora de que me saliera Un partido así ¿Vale? Dos goles Uno de ellos de falta Una asistencia Victoria 3-2 Que es lo más importante ¿Vale? Que gane el equipo Y Nada más chavales Eh Iré haciendo esto ¿Vale? Juntaré dos o tres O bueno Incluso como en este caso Cuatro partidos Y explicaré Intentaré poner la tabla Para el próximo vídeo Chavales Un saludito Y adiós Chavales